Me estás hablando de un centro de atención primaria, ¿no? Y ahí tenías tres minutos por paciente, has dicho. Dependiendo del centro, tres, cuatro o cinco minutos. Nunca he tenido más de cinco minutos por paciente. Y ha habido casos, por ejemplo, navidades. Pues yo he estado en centros en los que a lo mejor de base, por necesidades asistenciales, por el ratio de la zona y demás, éramos siete médicos en ese centro de salud, médicos de familia, te digo, y tres, cuatro, se iban de vacaciones, porque lo máximo que podía irse era la mitad de la plantilla. Y a lo mejor contrataban un suplente para esos tres, cuatro o ninguno. Y el resto de médicos absorbíamos esas consultas. Entonces, ahí yo he habido veces que he tenido agendas duplicadas. O sea, durante mis ocho horas de trabajo, dos pacientes citados a la misma hora. En el tiempo que el paciente te cuenta lo que le pasa, ¿pueden haber pasado esos tres minutos? Perfectamente. Y además, depende de la zona en la que estés, la edad de esa población a la que estás atendiendo es variable. Puede que estés en centros de salud, en poblaciones donde hay gente de entre 30 a 40 o 50 años de manera predominante, o estés en barrios de muchos años en los que la persona joven tenga 75. Pues una persona mayor ni se expresa igual, ni va a la misma velocidad que nosotros, porque ha vivido una vida en la que no era necesario y el éxito no estaba ligado a la velocidad y al multitasking, y necesita su tiempo. Y es que hay muchas personas que los síntomas que tienen son el resultado de que se sienten solas o no tienen con quién hablar, y también utilizan la consulta un poco de esa manera. Y es que eso es parte de la sanación y de la curación. ¿Por qué te agendan tres minutos por paciente? Pues yo me hacía esa pregunta cuando yo protestaba, era como la alborotadora, ¿no? La rebelde, la niñata esta que no sabe de nada porque acaba de aterrizar aquí en la especialidad y viene a decirnos a nosotros cómo tenemos que organizar las cosas y hacerlas, ¿no? Y entonces al final terminaba chocando contra el mismo muro de el problema lo tienes tú, que no te sabes organizar, porque hay muchos compañeros en las mismas circunstancias que tú que no están protestando, que no se quejan y que hacen su trabajo, ¿no? El sistema al final, a la conclusión que yo he llegado y lo que luego he podido seguir viendo durante el resto de años que seguí y después, vi que el sistema buscaba que ese primer escalón pues fuese un auxiliar administrativo más. Entonces, si tú realmente como médico de familia de cabecera de atención primaria, que es lo mismo, te dedicas a qué le pasa, tenga la pastilla o vete al cardiólogo y te derivo o vete al neumólogo y te derivo y ya está y tanto que con tres minutos es tiempo más que suficiente porque no ahondas en absolutamente nada más. Es como el que va a la carnicería. Y además, se condiciona mucho a la sociedad para que el concepto de que el médico de atención primaria de familia que tiene es bueno esté ligado a que me dé aquello que yo voy a pedir porque la gente se siente incapaz para gestionar su salud pero tiene muy claro lo que tú, como profesional de la salud que te has formado, tienes que hacer para satisfacer sus necesidades. Entonces, como una especie de cambio de rol rocambolesco en el que yo no me hago responsable de absolutamente nada a lo que competa mi salud porque no tengo la formación pero sí que tengo muy claro que el que me va a ayudar es el cardiólogo o el que me va a ayudar es el digestivo y tú estás aquí para facilitarme el acceso. Las Almas Despiertas El podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com Y 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